es el robo de energía y para tratar de combatir esta situación van a adquirir unos cuantos drones para poder combatir esto y detectar los puntos en donde se están robando la energía eléctrica pero para que nos comente más acerca de esta innovación como bien decía Asleti y hasta con nosotros el gerente comercial de la ANDE para que nos cuente doctor acerca de esta adquisición que van a tener y nos explica un poquito como van a funcionar estos drones para poder detectar estos robos de energía, buen día buen día, buen día para ABC TV si efectivamente la ANDE acaba de lanzar un proceso de adquisición de unos equipos, de unos drones especiales que tienen incorporado unas cámaras infrarrojas que tiene por finalidad detectar los puntos donde hay alto consumo que es lo que ocurre sobre todo con estas empresas mineradoras y en cualquier otro tipo de suministro donde haya una alta carga o sea lo que hacen estos drones es, como digo al estar munidos de una cámara infrarroja de alta definición detectan desde cierta distancia digamos los conductores por donde circula una alta corriente y eso es una evidencia de que en ese lugar se está consumiendo hay una alta demanda y si eso no está registrado en un equipo de medición obviamente se trata de una sustracción de energía eléctrica entiendo doctor, cuando ustedes hacen los controles normalmente desconectan todo lo que es el sistema eléctrico para que no puedan realizar estos controles pero igual queda caliente el cable y eso es lo que detecta el drummer efectivamente con la experiencia que hemos tenido en las intervenciones en la mayoría de los casos cuando llegan las cuadrillas ya los equipos de alto consumo ya están desconectados entonces no hay fragancia entonces estos equipos aun si se hayan desconectado se va a mantener el calor también nos decías doctor que no hay discriminación en cuanto a la clase social podríamos decir de los que roban la energía eléctrica efectivamente me reafirmo en eso la experiencia nos dice que en realidad en todos los estratos sociales hay sustracción de energía eléctrica no solamente podemos imputarle ese tipo de delito a la gente de escasos recursos sino también hemos detectado casos de industrias sobre todo de estas mineradoras donde hemos detectado conexiones clandestinas así que todos los estratos sociales cometen este tipo de delito Una última consulta doctor ¿en cuánto tiempo estiman que estarían ya operativos una vez que adquieran estos drones para poder combatir estos robos de energía? Bueno, ahora se ha iniciado el proceso eso tiene que pasar por un proceso de análisis en un comité de evaluación una vez que se presenten todas las ofertas y finalmente eso se adjudica se firma el contrato yo estimo que para fin de año deberían de estar operativos estos equipos Muchísimas gracias doctor entonces lo mencionó por el gerente comercial respecto a esta adquisición que van a hacer aquí desde la ANDE estos drones para poder combatir estos robos de energía que sean en algunos puntos muy importantes del país y generan pérdidas multimillonarias para la institución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!